Esta semana en expresión Y de repente ver a los escoltas tirados de publicar imágenes de cuerpos, ¿no? Muy crudas Muy crudas, que estoy diciendo, yo lo vi Yo en ese momento lo primero que hice es bajarme de la camioneta Y aventarme hacia un sembradío Este jueves 22, 30 horas, repetición, sábado 17 horas Por la señal que va a mar Son situaciones que no estás acostumbrado a vivir y a manejar, ¿no?